hola en este vídeo pequeño lo que voy a hacer es mostrarles un ejemplo muy sencillo de cómo usar OpenSys TY en Sublime Text vamos a resolver esta estructura reticular que les tengo mostrado en pantalla donde tenemos un triángulo de lados 1 y 1 el nodo 1 está apoyado completamente o sea es un apoyo fijo el nodo 2 es un apoyo del visante y vamos a poner una carga en el nodo 3 y todo esto lo vamos a someter a la vamos a poner una sección que sea circular de 200 milímetros de diámetro de radio digo y 4 milímetros de espesor ya esta es la situación que vamos a modelar y vamos a hacer un análisis obviamente estático es la carga que vamos a poner aquí que se yo de 10 kilómetros bien entonces vamos a comenzar importando OpenSys llamándolo OPS y vamos a tener muy en cuenta las páginas webs que corresponden para nuestra modelación voy a abrir OpenSys TY documentation en internet y en read the docs vamos a comenzar con el primer comando de la parte de modelación de este vídeo que debería ser el comando de modelo ya entonces vamos a comenzar directamente con eso con el internet un poco lento idea bastante lento comenzaremos nada más entonces puede ser OPS.model y vamos a armar un modelo básico le vamos a informar a este modelo básico que tenemos número de dimensiones igual a 3 número de grados de libertad por nodo igual a 3 igual a 2 perdón vamos a poner número de dimensiones 2 número de grados de libertad 2 porque estamos modelando un reticulado aquí el linter me está indicando que valid syntax en alguna parte vamos a poner ops.node y vamos a colocar el primer nodo en las coordenadas 0,0 luego control shift d duplicar el segundo nodo lo conectamos lo ponemos tag 2 en las coordenadas 1,0 y el tercer nodo en 1,1 le ponemos el tag entonces este comando node recibe como primer argumento lo que en OpenSys se le llama lo que en OpenSys se le llama el tag del nodo es decir el entero que lo identifica esta sería su coordenada x esta sería su coordenada y con eso tenemos los nodos vamos a fijar los nodos con eso vamos a usar el comando fix todos estos comandos que estoy mostrando se deberían poder ver en la documentación de OpenSyspy donde yo puedo ver los comandos el primer comando que les mostré era el comando model que tiene su documentación aquí pueden ver en OpenSyspy 2 lo que estamos haciendo ahora estamos colocando nodos y en el comando node podemos ver los argumentos que entran el comando ahora vamos al comando fix el comando fix se encuentra a su vez en sp sp significa single point este es un constraint es decir una retricción de un solo punto y fix tiene esta llamada el número del nodo y luego los constraint values donde tenemos el número de grado de libertad que tiene el nodo y ponemos un 1 si queremos el grado de libertad fijo y 0 si lo queremos libre entonces vamos a poner el nodo 1 en nuestro dibujo dijimos que estaba fijo y el nodo 2 está deslizante o sea restringido solamente en I entonces vamos a poner el nodo 1 totalmente fijo 1 1 y el nodo 2 lo vamos a poner fijo solamente en I y en X lo dejamos libre perfecto la siguiente componente que deberíamos nosotros agregar son los elementos para los elementos vamos a usar vamos a usar el elemento tipo truss hay muchos elementos pero vamos a usar este truss element y este truss element tiene una sintaxis que se debería estar por cargar si todo me acompaña deberíamos poner algo así como ops.element y aquí llamamos truss section le vamos a dar un identificador a este elemento no ha cargado aún en la página web de este elemento tengo la sintaxis en todo caso la sintaxis está aquí vamos a usar esta forma que recibe como uno de sus argumentos un tag es decir un identificador los nodos una sección ya les voy a explicar lo que es la sección es otro tipo de objeto que me sirve para crear el elemento y un montón de argumentos que son opcionales entonces voy a copiar esto y vamos a pegarlo aquí el tag va a ser uno los nodos del primer elemento va a conectar los nodos 1 a 2 es decir este elemento aquí que tiene largo un metro y el sección tag circular vamos a generar una variable que se llama sección tag circular que tenga el valor 1 y vamos a generar una sección hay un objeto especial que se encarga de representar la sección se me cambió el modo del teclado voy a cambiar el teclado latinoamericano sección tag circular 1 vamos a generar una sección que contenga este elemento entonces rápidamente vamos a la documentación y aquí en la sección vamos a buscar dónde está esto en time series no debe estar más abajo section y aquí poder ir y ver un elastic section que es la más sencilla de las secciones bien vamos a usar la versión 2D de este comando que es este de aquí y este recibe sección elástica un tag al igual que antes el módulo de elasticidad el área de sensión transversal podríamos pasarle una inercia y después hay argumentos adicionales que tienen que ver con otras propiedades entonces vamos a generar esa sección que nos va a representar la sección circular vamos a ponerle OPS aquí para que me encuentre el comando la documentación no incluye el OPS la sección tag va a ser esa variable que acabamos de definir el módulo elasticidad llamémoslo E simplemente a E le vamos a poner 200 GPa y luego al área de sección transversal tenemos que calcularla y ahora voy a borrar los parámetros por default vamos a poner una inercia de 0 sin problema podemos hacer eso por el momento el área queremos el área de la sección que estamos trabajando aquí entonces vamos a generar una pequeña variable que nos permita trabajar con eso vamos a llamar phi el diámetro de esto que serían 400 milímetros vamos a decir que esto está en milímetros así multiplicarlo por 10 a la menos 3 y el área vamos a importar from numpy import el número pi vamos a tenerlo a mano vamos a citar pi esto sería pi por el phi medio que es el radio vamos a ponerlo despacio aquí para que no me alegue el linter de Python ese es el área de la circunferencia externa y a esto le vamos a restar el espesor el espesor son los 4 milímetros vamos a dejar esto menos un espesor que la voy a llamar T el T son 4 por 10 a la menos 3 milímetros y esto debería funcionar truss section sección circular hasta ahora vamos a ejecutar lo que tenemos esto está ejecutando bien tenemos entonces un elemento vamos a duplicar este comando dos veces y vamos a generar los elementos 2 y 3 el elemento 2 debiese conectar los nodos 2 y 3 y luego el elemento 3 el nodo 1 y 3 o 3 y 1 en cualquier orden está igual entonces vamos a poner aquí un 2 y colocamos un 3 y colocamos de 1 a 3 esto lo ejecutamos para ver que no haya ningún problema todo va bien si ustedes ponen ops.print model les debería mostrar un resumen de lo que llevan entonces llevan acá nodos, nodo 1, nodo 2, nodo 3 y luego elementos, número de elementos 3 y tenemos cada uno de los elementos con más información de la que podemos digerir en este momento ahora lo que nos falta es agregar la carga la carga requiere tres pasos, tres cosas que hay que agregar uno, bueno vamos a agregar la carga pero antes de eso vamos a agregar algo que se llama un pattern un load pattern un load pattern es un patrón de carga es decir, pueden pensarlo como un conjunto de cargas que pueden ir multiplicadas por una función del tiempo moduladora suena como mucho pero básicamente es una forma de lograr que un grupo de cargas actúen y sean modulados o sean ponderados por un factor de tiempo común por el momento no nos interesa tanto pero lo que sí nos interesa es que vamos a tener que definir una carga para eso vamos a tener que definir un load pattern y para poder definir el load pattern tenemos que definir una función que se llama un time series para eso partamos por el time series vamos a ir aquí a los comandos de modelación y vamos a ir al comando time series y vamos a tomar un comando más sencillo que es el time series constant aquí está el comando del time series constant por lo tanto vamos a simplemente instanciar este comando le ponemos un ops por delante aquí el linter se está quejando porque no tengo un espacio ahí vamos a poner un ops punto time series ponemos un punto aquí ah, el autocomplir no está matando ya, time series constant el tag, obviamente tenemos que tener un tag vamos a tener un ts tag que podemos llamar uno por el momento podemos tener más de un objeto y eso lo distinguimos por su tag podemos tener un factor ese factor lo dejamos en exactamente igual a uno con esa sintaxis ahí tenemos el time series definido luego vamos a definir un load pattern un load pattern sencillo que está aquí vamos a ir a la parte load pattern vamos a definir un load pattern plane entremos a esta parte de la documentación aquí está la documentación del load pattern copiamos el comando vamos a llegar hasta ahí también se le puede agregar un factor pero vamos a llegar hasta ahí es decir copia todo al final no estamos llegando al mismo factor ponemos ops punto pattern claim el pattern también uno puede distinguirlo por un tag vamos a dejarlo con pattern tag 1 el ts tag aquí si usamos lo conectamos con el time series que acabamos de crear voy a poner el espacio aquí para que me deje molestar el linter y el factor la vamos a poner en 1 este factor lo podemos cambiar después es útil para manejar combinaciones de carga este factor si están haciendo combinaciones de carga carga viva, carga muerta para hacer diseño ahí es donde lo pueden usar en cualquier caso por último vamos a agregar la carga la carga es sencilla la carga siempre va asociada al load pattern anterior entonces si tengo más de un load pattern y quiero agregar cargas a load patterns distintos simplemente las agrego después de agregar el load pattern anterior entonces ops punto load es el comando y esto es bien sencillo el nodo 3 le colocamos una fuerza en x y una fuerza en y las cuales tengo que definir fuerza en x la vamos a poner 0 por el momento 0 0 no me autocomplete tanto y fuerza en y vamos a colocar una fuerza de 10 kilonewtons es decir 10 por 10 a la 3 y con eso tenemos definido el modelo lo último que hay que hacer es condiciones de análisis en este caso las condiciones de análisis es decir hay que decir al modelo ejecuta este análisis en estas condiciones para eso vamos a ir a los ejemplos de openSys aquí ya hay un ejemplo de reticulado que podríamos haber copiado pero ejemplos estructurales vamos a irnos a este y vamos a copiar esta parte que está acá y ya les voy a explicar que es lo que dice esto entonces copiamos este código directamente entonces en primer comando system lo que voy a hacer es agregarle el ops a todos estos comandos porque están detrás del namespace ops ops.system me dice el tipo de almacenamiento que vamos a usar para la matriz de rigidez en este caso una matriz bandeada hay muchas opciones pueden ver la documentación para ver el number es como ponerle números a los grados de libertad rcm una buena opción siempre constraints como se manejan las restricciones plane es lo más lo más sencillo que borra básicamente columnas y filas de la matriz de rigidez para digamos lograr constraints es decir restricciones que sean de tipo igual a cero homogéneos el integrator load control les decimos que vamos a controlar la carga vamos a ir incrementando la carga de un incremento con un factor de uno es decir vamos a hacer el análisis estático en un solo paso vamos a hacer un algoritmo lineal porque el modelo es lineal no hay que hacer ningún tipo de iteración y luego nuestro análisis es estático esto le va a pedir al análisis que no depende del tiempo no se van a formar matrices de más ni de aportimentos sino que se va a ejecutar simplemente usando la matriz de rigidez y le pedimos que haga un paso de análisis este paso de análisis se hace con este paso de pseudo tiempo ¿ya? si yo ejecuto esto esto corre y el modelo no hace nada si yo quiero pedirle a OpenSeas que me diga algo entonces por ejemplo le puedo pedir que me dé los desplazamientos en los nodos que me interesan entonces quiero el desplazamiento en el nodo 3 digamos de todos los nodos existe un comando que se llama ops.nodedisp que me le puedo pedir 1 y dame digamos nodedisp1 si es que yo hago esto me va a pedir y le digo print bueno para que vean los desplazamientos del nodo 1 llamémoslo d1 lo guarda en una variable que es una lista entonces yo les puedo poner print d1 y me va a decir el desplazamiento del nodo 1 00 como esperábamos ese nodo no está no está no está está fijo ahora aquí yo puedo hacer un for i in range del 1 al 4 y ir pidiéndole los desplazamientos del nodo i en verdad me gusta usar la palabra nod completa para saber el número de nodos y podemos imprimir los desplazamientos de todos los nodos de esta forma y ahí vemos que el nodo 2 el nodo 2 tampoco se mueve porque tenemos una carga vertical aplicada ahí y el nodo 3 se mueve un poquito hacia abajo y un poquito digamos en x y se mueve en ambas direcciones yo coloco una carga para que se moviese el nodo de abajo este x es importante colocar una carga vertical de 0 ahí entonces voy a hacer ese cambio rápido voy a agregar en el nodo 2 voy a agregar una carga llamémosla digamos aquí una carga de 10 por 10 a la 3 o sea 10 kN y le ponemos 0 en i y ahora cuando ejecutemos vemos que vamos a tener un desplazamiento horizontal eh conocido ahí ese número es extraordinariamente parecido al número de acá abajo en este momento no sé por qué será esto eh si pongo 20 aquí debería ser el doble doble perdón este número acá es el mismo que el el doble de acá eh tengo que pensar un poquito más por qué es el caso pero este es el uso básico de opensys eh lo único que nos falta aquí es eh ver cómo sacar los esfuerzos en los elementos para eso para eso vamos a usar este element response command eh que recibe el tag de un elemento y argumentos adicionales y aquí es un poco críptico hay que saber uno lo que está haciendo pero les voy a mostrar eh las eh same argument as those specified in the element recorder ya esos son argumentos que son específicos de cada tipo de elemento que está haciendo o sea eso es lo que dice aquí entonces me voy a la documentación del trust element voy a ver que the valid queries to the trust element in creating an element recorder are axial force que es lo que nos interesa force hay un montón de cosas que yo le puedo pedir al elemento eh lo que queremos es esto axial force entonces lo que voy a hacer es poner aquí veamos la fuerza del elemento 1 sería ops. eh como dije que se llama l response l response la vamos a pedir del elemento 1 y aquí le vamos a pedir axial force y vamos a imprimir ese valor print fu f pongámosle f1 de esta forma eh y vemos que me da una fuerza de ay no está imprimiéndolo antes una fuerza de 20.000 esa es el nodo la fuerza de la barra 1 es decir de esta barra acá abajo que está siendo solamente solicitada por una fuerza que es en esta dirección que dijimos que habíamos puesto de 20 kilonewton ya entonces son los 20 kilonewton que tenemos directamente puesta en esa barra entonces puede ser un loop parecido al de arriba acá se me olvidó eh imprimir la información de los nodos podemos hacer algo un poquito más sofisticado aquí node eh pongamos nodo hablemos en castellano nodo node se desplaza y pongamos acá d para que imprime eso y vamos a hacer otro loop eh utilizando esta misma cosa que tenemos aquí for elemento in range tenemos también de 1 a 4 es decir de 1 a 3 vamos a pedir la fuerza axial del elemento aquí así el linker aquí se está volviendo loco porque no estoy poniendo este espacio aquí porque tengo aquí que me dice indentation contains tabs no le gusta que hay en estos tabs entonces puedo converse a spaces ya y ahí dejamos tranquilo el linker le ponemos el espacio aquí que corresponde entonces eh vamos a poner aquí elemento para que eh o sea axial force y vamos a poner print eh f y vamos a escribir algo así como elemento eh elemento resiste una fuerza d y aquí ponemos f y una vez que ejecutamos este código vemos que el nodo tanto se desplaza tanto en cada uno de los nodos y me dice además cada uno de los elementos que fuerza tiene vemos en particular que el elemento 2 es el elemento este que está en vertical eh está comprimido en una fuerza de 10 kilonewton creo no me acuerdo cuánto decía ahí si menos 10 kilonewton y después elemento 3 está resistido en una fuerza esencialmente de 0 y por qué es esa fuerza 0 porque bueno cuando estoy cargando acá ah y por eso ya ya todo me calza eh cuando estoy cargando acá no hay como obtener una componente horizontal acá que me que me genere una carga entonces eh si hacemos el análisis de este nodo de acá eh vemos que hay una fuerza aquí y una fuerza aquí y esta fuerza necesariamente eh tiene que ser 0 porque no hay ninguna otra fuerza eh solicitante en la dirección x por lo tanto la fuerza en esta barra tiene que ser 0 en esta tiene que ser eh menos 10 en esta tiene que ser eh más 20 y eso es lo que vemos acá más 20 menos 10 esencialmente 0 con eso concluyo este tutorial ojalá les sirva a ustedes eh si les sirve ponganle un like y me dicen que más les puede servir que les pueda enseñar en OpenSys eh muchas gracias gracias